...un usualmente breve y con la mayoría más exíguo, seis votos frente a cinco. El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Creo que hay que hacer esa declaración de respeto a cualquier resolución judicial, tanto cuando te gusta como cuando te gusta menos, y creo que es imprescindible. Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque esas declaraciones que hace el Partido Popular deslegitimando al Tribunal Constitucional, a las instituciones democráticas, en definitiva les sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos ultraderechistas. Y por tanto, esta cacería del Partido Popular contra el Tribunal Constitucional les sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha. Y por tanto, es muy... Un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Has visto lo que decía Bolaños del Tribunal Constitucional? Cuando, lógicamente, no lo controlaban. Cuando se limitaba a ser un tribunal de garantías. Por ejemplo, cuando le dijo al gobierno de España que había hecho dos estados de alarma ilegales, vulnerando la Constitución. Porque de eso se tiene que dedicar el Tribunal Constitucional, a garantizar los derechos fundamentales. Lo cierto, amigos, que lo que estamos viendo ahora mismo es un espectáculo dantesco de un dictador suelo, de tercera, que ha colonizado el Tribunal Constitucional pues con ministros andaluces cercanos a la Junta, tan cercanos que trabajaban para la Junta, pues otras magistradas que recibían medallas, y luego con el señor Pompido, que es, en el mundo judicial, pues directamente una EZ. Directamente. Porque no es una persona que se rija por el imperio de la ley, sino por el mandato de su amo. Eso es lo que hace el señor Pompido. Y después que el Partido Socialista creara una administración paralela, que creó una administración paralela, para poder meter la mano de los presupuestos en esa administración paralela, que lo organizaba directamente la Junta, el gobierno de la Junta, para que, lógicamente, no se hiciera de acuerdo a la normativa administrativa, que tiene muchos más controles, se crea una administración paralela. Y de ahí sale todo el tema de los seres. Y ahora viene este tipo que los señores que estaban rigiendo esa Junta de Andalucía, como Griñán, etcétera, etcétera, es que no tenían ninguna violación de controlar el dinero y sacándose de la manga que se están vulnerando derechos constitucionales y juzgando y metiéndose en cuestiones del Tribunal Constitucional, del Supremo, perdón, de nuevo juzgando. Esto es un escándalo. De hecho, ya hay una rebelión dentro del Tribunal Constitucional, hay una querella ante el Tribunal Supremo, ante esta actitud, amigos, y esta gente tiene que terminar en la cárcel, por prevaricación, por presunta prevaricación. ¿Cómo que van a sacar ustedes a la calle aquellos que nos robaron más de 600 millones de euros? O sea, ¿en qué país vivimos? Donde los delincuentes luego son premiados por unos señores que están tomando unas competencias que no son suyas, puesto ad hoc por el presidente de gobierno, a unos corruptos que nos han robado a ustedes y a mí el dinero. Y ahora salen como si no pasaran nada. Y encima los socialistas sacando pecho que todo fue una cacería del Partido Popular, que es que fue todo una cacería y un contubernio. Es que anda ya narices. Pero esto pasa cuando se les deja hacer al socialismo. No, pasó con el 11M. Después del 11M de manipular, de mentir, de utilizarlo para llegar al poder, como no se les dio la respuesta correcta, pues se han ido y la han ido dejando. ¡Hala con los seres! Pero es que sueltan a los balversadores, los sueltan por la puerta de atrás. Pero es que, ojo, que han saltado a los terroristas. A los terroristas de ETA los han soltado por la puerta de atrás también. ¡A los asesinos de ETA! Y claro, por la puerta de adelante directamente han saltado a los golpistas de Jun de la Guerra Republicana. Y se permite el lujo, este Bolaños, de hablar de que el Partido Popular representa a la ultraderecha. Si el Partido Popular representa a la ultraderecha, ustedes representan una banda mafiosa. Porque lo que están haciendo va en contra del Estado de Derecho, de la ley y de la dignidad de España. Y, ojo, atención a esa propuesta del Partido Popular. Ojo, la avalancha de inmigración descontrolada que llega a España hay que ponerla límite. Nos hemos tapado los ojos, hemos mirado hacia otro lado y la situación en España ya es descontrolada. Las Islas Canarias no pueden meter un ilegal más. Las Islas Canarias hay zonas donde no se puede salir a la calle. Y la solución no es la que hace Pedro Sánchez, coger a los ilegales y esparcirlos por el resto de España. Eso no es la solución. Eso es directamente coger la porquería y ponerla debajo de la alfombra, que es lo que hace Pedro Sánchez. Y, ojo, que ya lo dijo en su momento vos, y ahora el Partido Popular ha dicho lo mismo, utilicemos la Armada para defender nuestras costas. Utilicemos la Armada. Pero esto es más serio, amigos. No solo habría que utilizar la Armada, sino hacer convenios con países de donde sean esa gente para poder retornarlos inmediatamente. Marlaska no ha sacado, no ha deportado a nadie. Marlaska está con Soros, dejando que entre todo el mundo. No ha hecho una sola deportación. Me parece que solo 3.000 deportaciones. Es una vergüenza. Vamos a escuchar a Tellado hablando de cómo la Armada tendría que empezar ya a controlar esa inmigración ilegal, que más que un flujo migratorio, es directamente una invasión descontrolada. Vea algo. Quiero ratificarme plenamente en ellas. Creo que me he explicado con claridad, pero por si alguien no me ha entendido con la claridad con la que suelo expresarme habitualmente, quiero dejarlo meridianamente claro. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al Gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro y desde luego el Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos de los que gozan las fuerzas armadas de nuestro país. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022, mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas. Pues efectivamente, ¿para qué está el Ejército? Sino para proteger nuestras fronteras. Este sentido común. Es verdad que ha tardado el Partido Popular, pero ahora están con esa actitud. Están viendo las orejas al lobo. Y es que el lobo, ya no las orejas son así, ya son gigantes. Y tienen unos colmillos gigantes. Y muerde. Y muerde cada día más duro. Si no vean lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Barcelona, como la inseguridad cada día es más grande. Hay zonas donde ya no entra la policía. La violencia crece por momentos. Las violaciones crecen por momentos. Y todo gracias a esa política descontrolada o la no política de Pedro Sánchez. Ha dejado que entrar aquí hasta el apuntador. Acuérdense con lo del acuario. Y es que es verdad. Vienen los de izquierda. No, racista. No, no sé qué. Oiga, si ustedes quieren ser solidarios, pues cuando venga un inmigrante se lo meten en su casa. Que, por cierto, estos progres tienen casas casoplones. No, 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 no. El problema se lo desplazan a la gente de la clase media. A los barrios de Vicálvaro, de Usera, de Vallecas, de Villaverde. La gente humilde. Se lo lanzan a ellos. Y ellos mientan viviendo en casoplones con guardias de seguridad privadas. Pero, para colmo, amigos, lo que dice Pachi López. O sea, se puede ser tonto, muy tonto, y luego está Pachi López. Escúchenlo. Este acuerdo ha abierto un resquicio para el entendimiento. Ya sé que, según algunas intervenciones, como digo, parece que se avergüenzan de él. Pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Y esperamos, sinceramente, que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos. El presidente del gobierno ha hablado en varias ocasiones de ello. ¿Por qué no un acuerdo para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Estamos viendo, de manera insoportable, asesinatos machistas cada semana. Esta última ha sido especialmente terrible. asesinatos de mujeres y de sus hijos que no pueden caer en el vacío de nuestras conciencias. Y la cuestión es, ¿acordamos la renovación del Pacto de Estado o prefieren seguir en la marcha atrás a la que le obligan sus socios? ¿Llamamos y combatimos a las cosas con su nombre, violencia machista, o intentamos jugar a diluir esas violencias, hablando de violencia intrafamiliar? Es así del simple. ¿O por qué no un acuerdo para reformar la ley de extranjería? Para dar una solución humanitaria y solidaria a la presión migratoria que están sufriendo algunos de nuestros territorios y sobre todo para dar respuesta a la terrible situación que están viviendo cientos de niños, de menores que no pueden ser tratados como mercancía barata. ¿Van a escuchar la voz de alarma o el grito desesperado de sus compañeros de Canarias? ¿O van a mirar hacia otro lado para que no se les enfade el sodio, tío? Porque miren, la solidaridad no es una palabra hueca, es una actuación política decidida. Así que déjense de teorías de la conspiración. Nadie suelta a menores en los centros de las ciudades. Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente que va a ser? ¿Bombardear los cayucos? Pues ahí tienen, amigos. Bombardear los cayucos. Estas gentes llevan todo al absurdo, a la estupidez. Lo cierto es que el problema de la inmigración cada día es más grande y cuando estén los socialistas cada día va a ser más grande. Porque, amigos, esto es muy sencillo. Hay 800 millones de pobres. Los traemos todos aquí a España para ser solidarios. ¿Eh, señor López? No, 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 claro. Cogemos que vengan ilegales que ya vienen ilegales, ya vienen asaltando y ya ni siquiera pasan por cumpliendo las normas. No vienen ilegales y los esparcimos por toda España. ¿Y luego de qué van a vivir? Si no pueden trabajar, si no se pueden contratar, si alguien los contrata te meten en la cárcel. Pues, ¿de qué van a vivir, López? Que eres un ignorante y un demagogo. Pues, de trapicheo, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que todos los que vienen vienen en edad militar. Muchos de ellos vienen de ejércitos. Yo no veo que vengan mujeres con niños o ancianos. No, no, viene gente en edad militar. Y eso está creando unos problemas terribles, amigos, terribles, de ocupación, de violencia, de violaciones, etcétera. Déjese usted ya de imbecilidades, de la solidaridad. Si usted no sabe ni lo que es esa palabra, si lo único que ustedes están ahí es para coger y ramplar todo lo que pillan. Es que ya está bien. Pero, para colmo, fíjense ustedes qué basura política tenemos en el país. Enrique de Santiago, el abogado de las FARC, hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. y dice en el alfabeto funcional que lo más antidemocrático que hay es que los jueces elijan a los jueces, dice, que es lo que dice la Constitución. Y lo argumenta diciendo cómo van a elegir los diputados a los diputados. Oiga, mira, primero un juez ha tenido que hacer una oposición. que ni todos los diputados del Congreso de Diputados se han leído la mitad de las cosas que ha leído un solo juez. Y seguramente que usted. ¿Y usted no sabe lo que es la división de poderes? ¿No saben ustedes que tanto hablan de la Revolución Francesa lo que proponían? ¿Los contrapoderes para que no se llegara a una dictadura? Si los jueces son elegidos por los diputados pues lógicamente estarán condicionados al poder legislativo que por cierto está condicionado al poder ejecutivo por cierto si solo hay un poder que estamos hablando de una dictadura que claro que es lo que le gusta a los comunistas la dictadura escuchen a este personaje siniestro donde los haya. Lo hizo y la derecha lo ha aprovechado secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación. Lo hicieron a Aznar entre el 95 y el 96 Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Fijo desde 2018 hasta hoy. Durante 22 de los últimos 27 años el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran al siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea el... Pues ahí lo tienen. Están en contra, amigos, de lo que dice la Constitución. Están en contra de los principios básicos de la división de poderes de los comunistas. Pero claro, si es que los partidos comunistas, amigos, que representan esa ideología representa la muerte de más de 150 millones de personas. Tendrían que estar fuera de cualquier democracia. Porque son partidos subversivos que pretenden destruir el régimen para implantar una dictadura. A ver, señor Bolaño, ¿quién quiere destruir el régimen para implantar una dictadura? Pues uno es Pedro Sánchez. Otro, Sumar, los comunistas de Sumar. Otros es Semildu, otro es Jun, otro Esquerra. Todos partidos que forman ese frente nacional. Los partidos ultras son los que quieren destruir el régimen para implantar otro. Y el Partido Popular, yo no sé, nunca le he visto que haya dicho que quiere acabar con el régimen. O, por ejemplo, Vox, tampoco lo he visto. Por lo tanto, así hablamos con criterio. Porque, ¿qué es? Que Bolaño se abre de ultras. Cuando tiene a la basura política de Europa apuntalando su gobierno de cobardes y de traidores, amigos, es una vergüenza. Pero para vergüenza lo de Marlaska. O sea, lo de Marlaska es un tipo repulsivo que muchas veces, amigos, lo sacamos porque es noticia, pero es que seguramente que a ustedes no les guste verlo. Ahora dice que la mayoría de los violadores son españoles. Hombre, lo normal de la mayoría de las violaciones que hay en España, lo normal es que la mayoría sean españoles, Marlaska. Pero claro, cuando el porcentaje de violaciones por extranjero que representan una parte muy pequeña de la población es tan alto, quiere decir que hay un problema. Y aunque tires balones fuera, que es típico de ti, pues lógicamente no vas a ocultar la realidad. Escúchenlo. Bueno, las agresiones sexuales, las violaciones es una forma de agresión sexual. Ya sabéis que lo que hay ahora es agresiones sexuales. Es decir, no hay ninguna diferenciación. En ese sentido han aumentado casi un 15%. Es un 14,8% lo que se han incrementado en 2023 respecto a 2022. También la cuestión que he hecho referencia a esa valoración, podemos ver que en todos los países de nuestro entorno ha habido un incremento importante de los delitos de agresión sexual. Y en ese contexto, una de las circunstancias, no hay que discutir también el incremento objetivo de los delitos y por eso nos preocupa y por eso la cuestión de este plan estratégico, de esta Oficina Nacional, del sistema de violencias, del sistema ombios contra las violencias sexuales que vamos a establecer, etcétera. Pero también que algo es muy importante también la tolerancia cero de la sociedad europea ante este tipo de conductas que, por así decirlo, atacan las bases, los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Mayoritariamente es gente joven, gente adolescente y gente luego menor de 30 años. Pues hombre, coincide que cada vez hay más violaciones después de su ley del sí o sí. Coincide que cada vez hay más violaciones en Europa y en España con la llegada masiva de ilegales. Blanco y en botella, Marlascón. Blanco y en botella. Se acuentan las cosas como son. Por cierto, mañana a las 9.30 están convocados todos los mundos. Plaza de Castilla. Hay que darle mucho, mucho calor a Begoña. Aunque entre por el garaje, aunque entre por donde entre, que note el calor del pueblo de Madrid. Que le quiere, que le quiere mucho. Y recuerden, amigos, que hoy tenemos un programa excepcional. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Justo a José Antonio Vera también tendremos en el programa de hoy al señor Adanero. Marcos de Quinto estará con todos nosotros. También tendremos a Luis María Pardo, María Montero, también estará y de este de Zaragoza nuestro querido Fernando Sancho. Recordadle dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid. De Guadalajara, de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Recuerden que nos pueden seguir también por las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, comprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Desde el 1 de marzo ya estamos en Hispanoamérica, desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de las cableras. Concretamente nos pueden ver en nuestra televisión hermana TV Libertad, en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y pueden mandar sus mensajes, sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque Begoña Gómez se ha caído con todo el equipo. a pesar de que la juez decana de Madrid ha dicho que tiene que entrar por coche la señorona, la señorona, a diferencia que la infanta que tuvieron que hacer el paseillo, el señor Mariano Rajoy cuando fue a declarar el testigo, Ronaldo, Messi, etcétera. No, no, la señorona, la presidenta del gobierno tiene que ir en coche. Y ojo, que ya va de chula, que ya va de chula. Pasando por aquí que no va a responder a nada, que va a estar unos minutos y poco más. Pero, ¿qué se ha creído la señorona? ¿Qué se ha creído que va a ir y no voy a responder y cojo y me voy? Usted está ahí a disposición del juez. Ya veremos lo que le dice el juez, aunque no responda. Porque mañana, amigos, mañana, y lo vuelvo a repetir, la señorona, que tiene muy poca vergoña, por cierto, se va a sentar en el banquillo, en el banquillo de los acusados como imputada. Y va a tener que dar muchísimas explicaciones. Y mañana, también se presenta como testigo el rector de la Complutense. Y de ese círculo de declaraciones pueden salir muchas cosas. Porque ya hasta la Complutense está yendo por Begoña Gómez. Aquí, como dice Refrán, marica el último. Así. Y es que, amigos, esto es una vergüenza. Porque hay que encontrar las tres fases del pelotazo. Pedro Sánchez, el licitador. Begoña Gómez, la conseguidora. Y, por ejemplo, Barraves, el adjudicatario. Barraves, Begoña y Pedro Sánchez, la chupipandi. Amiguitos, amigos para siempre, como decía la canción de Barcelona. Y que lo que pasaba con Barraves, que se entera que hay un megacontrato que va a licitar Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Y Begoña, la conseguidora, le manda las cartas. Y, lógicamente, curiosamente, le dan los 20 millones de euros a Barraves. Sánchez, licitador, Begoña, la conseguidora, y Barraves, el adjudicatario. Esto se llama, presuntamente diré, pero se llama tráfico de influencias. Y es que, amigos, la universidad computense ha permitido a Begoña Gómez licitar el software del que se apropió a pesar de no tener firma habilitada. Atención lo de esta señora. O sea, licita contratos, licita contratos sin tener autoridad, los firma cuando la cátedra de la Complutense no tiene personalidad jurídica y adjudica contratos a sus amiguetes. O sea, sí, solo el rectorado puede firmar contratos. La cátedra no es, no tiene personalidad jurídica, pero esta le da lo mismo. Lo firma y se lo adjudica al amiguete. Y, además, se le adjudica luego al amiguete contratos de forma verbal, se queda con el software, etcétera, 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 etcétera. Y es que hasta la gerente que auditaba su máster pues ya dijo abiertamente que Begoña Gómez le había marginado directamente la adjudicación al proveedor tecnológico, saltándose las normas de contratación por todos los lados. Y es que la licitación está bajo sospecha porque firmó el piego técnico de licitación cuando la cátedra no tiene personalidad jurídica. Y es que lo de mañana, amigos, aunque van a intentar taparlo como sea, lo de mañana va a ser muy importante porque cuando uno se sienta ante el juez no sabe lo que va a pasar. Y es que, amigos, ese juez ha sido insultado por activa y por pasiva por el marido de Begoña Gómez. Y Begoña no sabe lo que es sentarse delante de un juez enfadado. Begoña no sabe lo que va a pasar. Van a intentar taparla. Ahora, por lo visto, va a estar lleno de vigilancia los juzgados para que no le hagan ninguna foto, ninguna imagen ni nada. Al final, saldrán las imágenes. ¿Pero estos qué se han creído que es esto? ¿Que es la casa de Tócame Roque? No, no, no. Señora mía, usted tiene que responder, tiene que responder igual que cualquiera de los españoles. Y mañana el juez teignado no va a ir usted, va a decir, no respondo, no respondo y no respondo. No, no, y me voy por donde he venido y estoy unos minutos. No, no, no. Me parece que está usted muy equivocada. Mañana, aparte del recibimiento que le va a dar el pueblo de Madrid, un recibimiento muy caluroso, mañana puede pasar cualquier cosa. Mañana puede pasar cualquier cosa porque ya Begoña hoy se ha caído con todo el equipo. En la víspera de sentarse ante el banquillo se ha caído con todo el equipo después de saberse una firma de 7,7 millones y con detenciones indiscriminadas en la Universidad Complutense de Madrid. no tiene un pase, no tiene una salida. Solo le quedaría al Tribunal Constitucional podrido y prostituido del 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 conde Pumpido. Pero saben, amigos, saben que mañana es el día clave porque toda la corrupción como decía Milet, de esa calaña corrupta ¿saben ustedes dónde se emboca? En Pedro Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañen ni la calaña corrupta, ni los bulos de Sánchez, ni las mentiras interesadas. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Y es que el escándalo, el escándalo, amigos, es que dicen que el diablo es puerco y es que es verdad, el diablo es puerco y a Sánchez le gusta rebosarse como el chancho en poza, una y otra vez, en esa poza llena de fango y de porquería y todo lo que toca lo convierte en fango, en mentira y en manipulación. Y lo que está haciendo en el Tribunal Constitucional es una vergüenza. Atención a esta noticia, dice jueces del Constitucional advierten de que, senorar, la malversación va contra el derecho de la Unión Europea. ¿Pero qué se ha creído esta gentuza del Tribunal Constitucional hacer un Tribunal Supremo del Supremo para sacar a sus chorizos de la calle? ¿Qué se han creído, señor Marcos de Quinto? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Jesús Ángel. Pues la verdad es un verdadero atropello y esto confirma que Sánchez no solo no tiene vergüenza, sino que es capaz de cualquier ignominia porque sabe que su parroquia, pues de alguna manera, pues le van a seguir votando. Pero lo que está haciendo Sánchez con nuestra democracia de verdad es que no tiene pase. Se están limpiando primero los zapatos con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ya no es lo que era, no es lo que dice nuestra Constitución, porque la Constitución dice que el Poder Legislativo está para la elaboración de las leyes, para su debate. Pero las leyes Sánchez no las hace en el Congreso. Las leyes las hace en Suiza, con los abogados de los delincuentes. Luego recurre continuamente al decreto ley, que es una manera excepcional de legislar. Pues él la ha hecho costumbre de esa manera, mete en las leyes de acompañamiento todo lo que le da la gana, se salta al Senado, como ha sucedido con la aprobación del techo de gasto. Y de hecho, la presidenta del Congreso, como hemos podido ver, pues es como si fuera su ama de llaves. Está al servicio de la Moncloa. No es un poder independiente el Legislativo. Tenemos una presidenta del Legislativo que es, en el fondo, como la sirvienta de este hombre y que Sánchez le puede dar instrucciones de que corte a fijo cuando quiera y tal. Pues no solamente se carga el Legislativo, que está en estos momentos pues hecho unos zorros, con una falta de respeto a ese poder del Estado, sino realmente, pues oye, pues se está riendo del Poder Judicial. Se ríe del Poder Judicial porque Sánchez, si hay algún tipo de sentencia que no le agrade del Poder Judicial, pues tiene tres recursos. El primero, indultar, que ya lo ha hecho, lo ha ejercido con sus socios golpistas catalanes. El segundo, si resulta que no puede indultar porque no han sido juzgados, pues ha hecho algo que es absolutamente ilegal, que es una amnistía. Y ahora comentaré un poco porque es absolutamente ilegal esa amnistía. Pero lo tercero es que si no le funcionan ya los indultos o ya ha utilizado una amnistía, si quiere revisar sentencias, pues utiliza ahora el Tribunal Constitucional como si fuera un tribunal de casación. Lo cual, por supuesto, no es así, porque el Tribunal Constitucional, como mucho, podría revisar si los procedimientos y tal se han cumplido, pero no reinterpretar las sentencias y las observaciones que puedan haber hecho los jueces, como ha sido en este caso de los seres. Luego, esto de aquí es algo tremendo y los jueces, el ataque que están realizando los jueces, pues es absolutamente algo sorprendente. Hay un tema muy curioso, por ejemplo, que están diciendo continuamente esta gente del gobierno pidiendo a los jueces que respeten la voluntad del legislador. Bueno, quien está diciendo que respeten la voluntad del legislador son precisamente los que jamás han respetado en esta ley de amnistía la voluntad de los legisladores constituyentes, que de hecho, ya vi testimonios, se barajó la posibilidad de incluir la amnistía y no se incluyó a propósito porque esa era la voluntad de los legisladores constituyentes. Y, de hecho, pusieron que estos indultos generales estaban absolutamente prohibidos. Luego, la verdad es que estamos como gobernados por una mafia, porque Sánchez, hay que recordar, que llegó al poder de una manera hiperventilado, porque decía que el PP era corrupto, que habían pagado las obras de Génova 13 con una caja B, que, de hecho, eso hoy no sería, de acuerdo con él, eso no sería en absoluto ningún delito, porque si hay una malversación, pero no se utiliza en beneficio propio, sino si ha hecho unas obras y tal, pues entonces ni siquiera eso sería delito. Pero con todo esto es cuando ellos llegaron al poder. Y esta gente, estos adalides que luchan contra la corrupción, pues pronto se les ha pasado. Yo recuerdo una intervención de Albert Rivera, que le decía, mirándole a la cara entonces a Sánchez, dice, oiga, entonces usted, si finalmente hay una sentencia desfavorable de los seres, usted que ha hecho una moción de censura basada en la limpieza y en la no corrupción, ¿usted dimitirá? Y se lo preguntó en sede parlamentaria. Pero bueno, no solamente no ha dimitido este adaliz de la limpieza, sino que lo que ha hecho ha sido minimizar el delito de malversación, es decir, la malversación, si la hacen los que es un delito exclusivo de políticos, porque es malversación con dinero público, si no sería absolutamente robo, pero se llama malversación, pero en el fondo es robo de fondos públicos, pues bueno, pues ya parece ser que no es delito, porque si los políticos, y sobre todo si son socialistas, pues hacen estas cosas, eso ya no es ningún problema. Y bueno, pues nos encontramos que desde ese momento, pues bueno. Le voy a leer una noticia, don Marcos. Dice la siguiente, dice, el PSOE prepara actos de desagravio a condenados de los seres y denuncias por delito de odio a sus críticos. ¿Cómo se le queda a usted al cuerpo de que encima, que estos chorizos han robado más de 600 millones de euros, tengan el cuajo de decir que van a poner denuncias por delito de odio y van a hacer actos de desagravio? Si esto me está recordando mucho a los etarras, si es que al final va Maleni y toda esta gente, pues va a empezar a salir de la cárcel y les van a hacer fiestas, pero lo mismo ha pasado con los etarras. Y además, oye, prepárate que a lo mejor en algún momento, pues oye, les exigen a ellos que amnistíen a los etarras. Me parece que se están riendo de los españoles, se están riendo absolutamente de los españoles. Hay esto que ha sucedido ahora recientemente, que se está montando este follón porque Feijóo ha puesto en duda la neutralidad del Tribunal Constitucional y se rasgan las vestiduras. El Tribunal Constitucional, para empezar, no es poder judicial. De hecho, hay muchas personas dentro del Tribunal Constitucional que ni siquiera son jueces. Además, es una institución absolutamente politizada. Pero lo que es curiosísimo es que, claro que hay que criticar al Tribunal Constitucional, que no es criticar al Poder Judicial. Lo vuelvo a aclarar. Porque cuando el Tribunal Constitucional, que no es la institución, sino quienes están manejando esa institución, la están manejando de la manera que la están manejando, pues claro que es criticable. Lo mismo que es criticable criticar en estos momentos al CIS, pero no es una crítica al CIS como entidad, sino a Tezanos lo que está haciendo con esa institución, que es una institución de todos. Y a mí, sobre todo, lo que me da muchísima pena es para una vez que Feijó enseña los dientes un poquito, que encima se le echa encima a la gente. Lo que hay que hacerle es animarle y a ver si sigue, de alguna manera, pues diciendo las cosas como hay que decirlas. En fin, yo lo que creo de Jesús Ángel, en resumen, que lo que está diciendo Sánchez en estos momentos a todos los españoles es, primero, que no todos los españoles, que no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y, segundo, que si eres político de izquierdas, pues puedes robar, malversar, porque no te va a pasar nada. También no te va a pasar nada si eres filoterrorista o golpista y él necesita esos votos. Pero eso es lo que está comunicando a la sociedad. Y lo que es increíble es que la sociedad española aguante eso, porque no habría que aguantar nada. Desde el inicio, desde que se supo que ya había plagiado la tesis doctoral, cosa que en Alemania hubiera producido su dimisión inmediata, pues lo que llevamos aguantando. Son unos años, de verdad, horrorosos. Y el problema es que la sociedad empiece a acostumbrarse a eso. Y a este tipo de ignominias no hay que acostumbrarse. Pues, don Marco de Quinto, más claro no se puede decir. Muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. Y, amigos, vamos a seguir y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. Un placer tenerle. Y también está con nosotros el señor Adolfo Avistu, que luego nos hablará de esos guantes que están cambiando la vida a millones de personas con dolores de artrosis en las manos. Luego nos contará. Luego lo contaré. Muchas gracias. Buenas noches. Claro que sí. Y, amigos, vamos a seguir. Bueno, pues, atención a esta noticia que dice lo siguiente. Dice, el PSOE dice que el caso ERE fue un montaje y se quería contra los que le llaman ladrones. Manda. Manda bemoles, digamos. Vamos, no, estos son los pájaros directamente disparando a las escopetas. Desgraciadamente este dicho es que hay que repetirlo mil veces con este gobierno. Pero que se querelle, después de haber hecho una trama de corrupción que utilizaba la Junta de Andalucía para crear una administración paralela, para no tener controles administrativos y que se robara más de 600 millones de euros que se sepa hasta ahora. Y aparte hay muchos más juicios todavía que dan. Claro, teniendo el Tribunal Constitucional, que por cierto no los está liberando, los está rebajando las sentencias, que no están quedando libres, como ellos están diciendo. Que eso también es muy importante decirlo. Sí, depende de los casos, pero claro, si alguien que había sido condenado queda absuelto por esa apreciación del Tribunal Constitucional, efectivamente no solamente se puede querellar, imagínese, contra usted, contra mí o contra cualquiera que diga que ha hecho una cosa que el Tribunal dice que no es responsable. Es que lo puede hacer perfectamente y puede ganar, y pueden ganar esas demandas. Ahora hay que tener un poco de cuidado, porque dices, por una acumulación de jueces que creo han sido 18-20 en diferentes instancias, en primera instancia, en la audiencia, en el Tribunal Supremo, y todos han resuelto y han coincidido, más o menos, más o menos, quiere decir que puede haber una variación de algunos años, pero sí han coincidido en la condena. Claro, ahora llega al Tribunal Constitucional y dice que no hay nada, pues entonces estos señores dicen, todo lo que se ha hecho contra mí, puede decir alguno de ellos, hay que repararlo. Y bueno, efectivamente pueden interponer demandas, y las pueden ganar, depende de dónde las vean y quién las vea. Y no solamente eso, es que ahora muchos de ellos van a pedir indemnizaciones, porque han estado encima, claro, porque han estado en prisión, y como no tenían responsabilidad, porque el Tribunal Constitucional dice que no tenían responsabilidad, pues igual... El Tribunal Constitucional llega a decir, en sus resoluciones, que es una aberración jurídica, que ellos no tenían responsabilidad, al estar, digamos, en el gobierno de la Junta, en el control de los presupuestos. Esto es alucinante. O sea, para justificar ese bodrio que están sacando de sentencias. Sí, pero bueno, el problema que tenemos aquí es que el Tribunal Constitucional es la última instancia. Y lo que resuelva el Tribunal Constitucional ahí se queda. Pero bueno, no es la última instancia. Sí, sí. Está actuando como la última instancia, la última instancia es el Tribunal Supremo. Sí, pero como ellos han asumido el papel de que... Pero claro, estarían cometiendo un delito de prevaricación. Bueno, claro, hay gente que piensa que pueden estar cometiendo, pueden estar prevaricando, porque si efectivamente las funciones del Tribunal Constitucional son resolver delitos de competencia, o sea, conflictos de competencias entre administraciones, leyes, etcétera, más, en todo caso, sí, el tema de derechos fundamentales. Ahí es donde puede estar. Y ellos se pueden agarrar a decir que, claro, derechos fundamentales pueden ser todos. Puede ser que a mí me han puesto una multa de mil euros y digo, pues oye, se ha vulnerado mi derecho fundamental. Depende de lo que diga el Tribunal Constitucional de si lo quiere aceptar o no. Pero en principio, en principio sí que habría esa posibilidad. Alguien puede ponerles una demanda por prevaricación y bueno, ya veríamos, porque eso tendría que ver en el Supremo y a lo mejor el Supremo decide que efectivamente son culpables. Y imagina usted que el Supremo por casualidad les condena. Luego, ¿quién va a resolver? Porque ellos mismos ya no pueden ir al Tribunal Constitucional para autoabsolverse. Bueno, también se podría hacer una acción prejudicial. Siempre se puede hacer una acción prejudicial, pero no sé yo si Bruselas, Bruselas tendrá una opinión al respecto, pero bueno, no sé si todas las cosas, Bruselas va a entender que, como está haciendo el Tribunal Constitucional, que ellos son competentes para resolverla, porque tampoco tendría que ser así. En este caso sí, porque están hablando del delito de malversación que es el derecho de la mañana. Pero como nos estábamos refiriendo a un delito, y yo también estaba refiriendo ahora, al supuesto en el que alguien, imagínese, una de estas asociaciones que se lee muy bien los papeles, se interpone una demanda contra ellos. En ese caso ya no sería por malversación, sino que sería por prevaricación. Y eso, no sé si eso podría terminar en el Supremo o no, lo que sí efectivamente podría ser un conflicto de primer rival, porque eso se plantearía en el Tribunal Supremo, y si el Tribunal Supremo condena a los vocales, primero tendría que aceptarlo, y ya es complicado que lo acepten, que lo acepten a trámite. Y en segundo lugar, habría que ver, y habrá que ver la resolución. Una resolución condenatoria, claro, eso sería complicadísimo. Pero en fin, esto es un poco, don Jesús, un poco fantasioso, porque yo me temo que no vamos a estar en ese caso. Vamos a seguir, vamos a seguir con esta noticia que dice, el odio de Sánchez, así empiezan las guerras. Dice, Begoña está a punto de sentarse en el banquillo y Sánchez está enfermo de odio. La gerente de la Coprutese también alertó de que Begoña se saltó su control para adjudicar el contrato. Dice la editorial que la forma de actuar de Begoña resulta inaceptable en cualquier cargo de responsabilidad, pero es sumamente grave cuando se trata de la esposa del presidente del gobierno. Lo cierto, amigos, es un poco el resumen de prensa de todo lo que se ha publicado hoy, pero el lenguaje de Pedro Sánchez ya es un lenguaje prácticamente guerra civilista en todos los sentidos, hablando ya que todo es la ultradrecha, que todo es fanco, que todo es mentira. Y las pruebas que están contra Begoña Gómez cada vez son más desgarradoras, o sea, están más en su contra. Ahora, mañana van a evitar el paseillo, entre comillas. Es cierto que las informaciones que nos llegan desde Moncloa es que no va a declarar. Que ella va a ir, va a aparcar y en cinco minutos me voy y no voy a declarar. Cosa que no va a ser así, porque esta mujer me parece que no sabe lo que es enfrentarse a un juez que es empalado y insultado por su marido. Ella puede no declarar, tiene derecho a no declarar, lo que pasa es que tendrá, no es cuestión de cinco minutos. Bueno, pues sí, porque puede decir que no va, de entrada puede decir que no va a hacer ninguna declaración, pero depende de lo que resuelva el juez, porque el juez puede decir, muy bien, pero yo le voy a hacer todas las preguntas y luego se las va a hacer el fiscal y luego las acusaciones particulares. Y entonces se tendrá que, bajo mi punto de vista, claro, depende de lo que le haya aconsejado su abogado. Es un buen abogado, Camacho, cuidado porque ha llevado temas importantes y generalmente le han salido bien. Entonces depende de lo que le aconseje. Yo particularmente entiendo que si ella no declara, es peor para ella. ¿Por qué? Pues porque al final estás asumiendo que un montón de cosas que te pueden preguntar, quien calla otorga, quien calla otorga. Por tanto, si tú tienes clara tu inocencia, lo normal, es que respondas a todo. Oye, yo tengo esto súper claro y por tanto pregúnteme usted lo que quiera, porque yo voy a responder a todo y le voy a decir la verdad. Y como esta es la verdad, pues no hay otra cuestión. Entonces, también eso va a ser significativo. Yo creo particularmente que en el procedimiento, en este caso, aquí en primera instancia, con el juez peinado, si no declara eso, mala cosa. Porque yo creo que es una especie de autoinculpación. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Pues vamos a seguir, porque atención, esta noticia llama mucho la atención. El gran dilema de Moncloa ante el paseo de Begoña. ¿Sánchez Baraj a acompañarla ante el juez? Bueno, señor Vera, ¿usted cree que Sánchez la va a acompañar a Begoña Gómez ante el juez? A ver, él dice porque lo ha escrito, que está profundamente enamorado y tal. Pues es lo normal, es tu esposa, yo la acompañaría. Lo que ocurre, a ver, como es una declaración y en este momento de esa declaración, esa puerta cerrada, no va a haber periodistas, solamente hay tres periodistas que han sido acreditados para hacer una información globalmente de todo, pero dentro de la sala no puede entrar Sánchez, porque él no puede entrar ahí, ahí solamente entran las partes, entra Begoña Gómez y Sánchez tendrá que quedar en el pasillo o a saber en qué sitio se va a quedar. Pueden habilitar, en atención a quien es el presidente del gobierno, le pueden habilitar un espacio, pero eso no es lo que se hace habitualmente. Habitualmente el que va de compañía se queda en el pasillo ahí esperando, ahí en Plaza de Castilla. Dicen que ni siquiera eso, pero bueno. No, sí que se puede quedar. No, pero dicen que han puesto tal seguridad que van a hacer que los pasillos estén despejados. Bueno, evidentemente es el presidente del gobierno y algo habrá que hacer, pero claro, igual que pasa que se van a interrumpir todos los procedimientos que mañana se tienen que ver en Plaza de Castilla para este asunto, pues hombre, tampoco me parece normal, ¿no? En fin. Vamos a seguir, vamos a seguir con la siguiente noticia. Dice, Junts acusa a los magistrados de ser una mafia atogada ante la pasividad de Bolaños. Amigos, increíble lo de Bolaños. Yo creo que esto, vamos a ver un vídeo y luego lo comentamos. Vamos a ver el vídeo. Si hablan de democratizar la justicia, hagan ustedes reformas reales, pero dejen de montar numeritos. Creen mecanismos de protección contra marchenas, llarenas o aguerres. Prohíban las puertas giratórias, deroguen la Audiencia Nacional, que es lo mismo que era el Tribunal del Orden Público. Incluyan a los jueces en la ley del jurado. ¿Están dispuestos a hacer esto? ¿No lo están? No se atreven. No habrá regeneración democrática. España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial. La toga nuestra sigue con la diana puesta en nosotros, en los independentistas, en los ciudadanos de Cataluña. Pues tiene razón esta señora. España no será una democracia hasta que Buxtemont termine la cárcel. Hasta que Junts esté ilegalizado. Y hasta que directamente se intervenga la autonomía de Cataluña. España nunca será una democracia. Porque si no hay imperio de la ley, nunca seremos una democracia. Pero señor Vera, que venga esta señora que representa un partido que ha dado un golpe de Estado. Un partido de delincuentes, de malversadores, que están relacionados con el terrorismo. A dar lecciones de democracia y de lo que tienen que hacer o no los jueces, ya es el colmo de los colmos. Bueno, lo que pasa es que justamente el sistema democrático ampara que esta señora en el Congreso de los Diputados pueda decir eso. En la medida en que no insulte a nadie y tal, pues se tiene libertad para decirlo. Y a mí no me parece mal que lo diga. Lo que pasa es que no tiene nada que ver lo que pueda decir con lo que habría que hacer. Con la manera en que tienen que funcionar las instituciones del Estado. ¿Cuál es el problema? Claro que esta señora dice eso y resulta que le están comprando todo lo que dice. Porque al final el discurso de Puigdemont y el discurso de esta mujer, pues efectivamente son los que se imponen. Porque como aquí el fondo de la cuestión está en que Pedro Sánchez tenía que seguir gobernando y para eso necesitaba los votos de estos señores. Pues efectivamente todo lo que han hecho, que es gravísimo, porque es absolutamente delictivo. Y es un golpe de Estado, un golpe separatista. Pues todo esto se olvida, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, es grave, porque antes lo decía Marcos de Quinto. Es que primero empezaron soltando de tarras, después los independentistas y ahora los malversadores, presuntos corruptos. Ya vamos a decir presuntos, porque ya no sabemos si realmente... Porque estén condenados por el Tribunal Supremo hay que decir presuntos. Están condenados en tres instancias diferentes. Pero claro, ha llegado un tribunal político que... ¿Usted se imagina que si estos señores de los ERE fueran del PP, este tribunal político les habría suelto? No. Esto lo sabe todo el mundo. O sea, esto es una decisión absolutamente política. Y bueno, hay gente, hay gente, juristas relevantes que consideran que esto son decisiones prevaricadoras. Y bueno, yo creo que si hay justicia de verdad, y a veces uno empieza a dudarlo, pero incluso los jueces, y por supuesto los jueces que están en esa última instancia, que ellos pueden pensar que como ya no hay otra por encima, pues van a estar libres de todo. También tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Esa opción de, esa querella por malversación contra los miembros del tribunal constitucional. Y vamos con la última noticia. Dice, el plan de Sánchez contra los medios vulnera la norma europea a la que se agarra. Ahí tenemos la noticia. Dice, la estrategia del PSOE consiste en reformar, de un solo golpe, dos leyes orgánicas y una ley ordinaria, bajo la coartada de la calidad democrática, la lucha contra la desinformación y la independencia de los medios. Las leyes en cuestión son la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación y la ley de publicidad y comunicación institucional. Sorprendentemente, en seis años ni Sánchez ni su partido habían mostrado interés en modificar estas leyes, hasta el estallido del caso Begoña. Esta situación refleja la utilización de estos cambios legales como una herramienta para controlar y limitar a los medios de comunicación. Bueno, pues efectivamente, o sea, el caso Begoña hay que limitar el caso Begoña, el caso hermano Pedro Sánchez, a ver lo que pasa con el padre, el caso Coldo, el caso Mascarillas, porque claro, todo esto desemboca al final en Pedro Sánchez. Si lo paras antes, pues a lo mejor no te llega el caudal del agua, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, al final todo va dando vueltas y termina en el mismo sitio, pero bueno, tiene la potestad de hacer las leyes, de cambiarlas y en eso está, y efectivamente está utilizando una legislación que a mí también ya me parece excesiva, incluso la que sale de Europa, porque ahora mismo hay garantías para cualquier persona, desde el punto de vista de que si cualquier periodista comete e incurre en un delito, bien de opinión o bien de falsa información, están los tribunales y los tribunales no sería la primera vez ni será la última, que efectivamente hay procedimientos contra periodistas y hay condenas, y ha habido muchas condenas. Eso está ahí y eso funciona. Ahora, claro, dice usted, el derecho de rectificación, ¿por qué viene eso? Porque mandaron una carta al confidencial a propósito de una de las cartas que publicó el confidencial, cartas de recomendación de Begoña Gómez, y entienden que no hicieron la rectificación como consideraban oportuno. Entonces, como en el caso directo de su señora no se hizo la rectificación como ellos consideran oportuno, entonces directamente lo cambias. Bueno, es el presidente del gobierno y tiene esa prerrogativa desde el punto de vista de que efectivamente tendrá una mayoría para aprobarlo, y se lo van a aprobar, porque todos estos que están con él, pues efectivamente van a ir detrás. Tampoco creo que vaya a llegar a ningún sitio, porque ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, usted presenta una rectificación, te acoges el derecho de rectificación, muy bien, pues se rectifica, pero ¿qué es lo que pretende? ¿Que se publique de qué manera? Pues no sé, se publicará como dice la ley, pero no puede publicarlo mucho mejor de lo que ha sido publicada anteriormente la información, y eso ya está recogido en la ley. Vamos a ver qué es lo que sacan, vamos a ver qué es lo que sacan por el momento. Es lo que quiere crear el miedo más que otra cosa. Y sobre todo lo que sí están es en la cuestión económica, que es la más dura, porque a un medio se le puede cerrar si le cierras el grifo de los ingresos y después ya puedes recurrir a todas las instancias que quieras, que una vez que haya cerrado, has cerrado. Pues amigos, vamos a continuar. Y la verdad que muchas veces, amigos, muchos de ustedes tienen a sus padres, personas cercanas, con esos dolores de artrosis en las manos que muchas veces le incapacitan, y que su calidad de vida es un infierno. Pero lo cierto, amigos, que Adolfo ha visto y el producto que nos va a presentar hoy es una solución magnífica y que está cambiando la vida a millones de personas. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente. Me gustaría además explicar lo que es la artrosis, lo que es la artritis reumatoide. Y para que los espectadores lo entiendan, la artrosis al final, imaginemos un zapato, ¿no? La artrosis al final es como pierdes la suela del zapato. Ya no la puedes recuperar. La suela se ha perdido y estás pisando sin suela, ¿no? Entonces provoca dolor, provoca inflamación, etc. La artritis reumatoide es como si tú liberas la suela, pero la tienes ardiendo, que también te duele cuando pisas, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero que al final, como no tienen ninguna de las dos cosas solución, cura, lo que tenemos que hacer es provocar lo que dicen los reumatólogos, que es ayudar para que ese dolor no exista y para que la persona tenga una calidad de vida lo mejor posible. Y ahí están estos guantes. Es decir, los tratamientos que un reumatólogo a través del tiempo te dicen que hay que hacer cuando tienes estos problemas tanto de artrosis como de artritis reumatoide, es que trabajemos con algunos productos como es la parafina o como lo que llevamos aquí con estos guantes que son una impregnación que se coloca antes, que es analgésica y antiinflamatoria, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Es una crema analgésica y antiinflamatoria que no tiene ningún efecto secundario y que hay que ponerla. Posteriormente, ¿qué nos dicen? Dicen, pues mira, es muy importante que trabajemos lo que es la onda corta, la alta frecuencia. Es decir, esas ondas pulsantes que lo que van a hacer es bajar la inflamación, con lo cual va a bajar el dolor. También es importante que trabajemos el calor porque el calor también es un desinflamante. Y es muy importante también la fisioterapia. Bueno, pues todo eso que he dicho es lo que hacen los guantes. En 20 minutos en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, nos los ponemos, le damos al tratamiento, a los dos botoncitos que se dan y a partir de ahí ya son 20 minutos. Pues estar moviéndote, haciendo cosas normales, tampoco vas a hacer ahí unas cosas, no vas a estar enhebrando una aguja ni mucho menos, pero sí vas a hacer cosas normales. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche y hacemos un tratamiento. Cosa que sería muy complicado si tuviéramos que ir a todos estos lugares haciendo tratamientos. No lo haríamos. Haríamos un día, dos, aparte de lo costoso que es económico. Y eso se puede hacer en casa tranquilamente. Eso es, estamos en casa, lo levantamos por la mañana, lo ponemos un ratito mientras preparamos el desayuno, etc. Ya vamos a pasar el día mucho mejor porque evidentemente va a bajar esa inflamación y posteriormente cuando llegamos por la noche también. Y luego las personas que ya tengan también mucho dolor, también vienen unos guantes que son hilo de plata que puedes dormir con ellos. Es decir, mira, es que a mí encima por la noche me duele mucho. Bueno, pues te ponen estos guantes que son muy cómodos, no los vas a notar y duermes con ellos. Con lo cual aquí tenemos el pack completo para que realmente esa artrosis, esa artritis que es tan invalidante, que es tan dolorosa, que lo pasamos tan mal, pues podamos hacer algo que realmente sea una solución eficaz. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Pues mira, tenemos un número de teléfono. Tenemos una página web, pero yo siempre digo llamar al telefonar, evidentemente no os vamos a coger las llamadas. Pero sí os animo a que llaméis ahora porque así queda registrada y además los espectadores de Distrito Televisión vais a tener un 30% de descuento en la compra de todo este pack y os vamos a regalar un tensiómetro que habla, que te dice cómo estás para que no tengas dudas de cómo tiene la tensión. Así que os animo a que llaméis a ese 900-730-122. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de Begoña Gómez. Las preguntas que puede hacerle la acusación. Vamos a tener aquí a Luis María Pardo, que va a estar allí la acusación, que es parte de la acusación popular contra Begoña Gómez. Lo vamos a tener también a María Montero, que viene con una exclusiva que se van a caer de espaldas, amigos. Se van a caer ustedes de espaldas. Es increíble. Y con los nuevos datos, con los nuevos datos que ya no es que imputen a Begoña Gómez, es que apuntalan directamente su corporabilidad. Todo, amigos, después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol.